Fallout 76, digo, no tengo experiencia en los Fallout, no he jugado ni desde el primero y solo jugué muy poco lo que es el Fallout 76 entonces por consecuente no sé muy bien qué pedo con esto pero pues vamos a ver la oportunidad, ¿no? y más ahorita que estamos en el Game Pass ando a madre, ando un poquito malito señores con gripa y todo el rollo, pero bueno entonces vamos a, pues ya sin hacer esto pues gráficamente no se ve mal vamos a ver qué trasciende en este juego digo, pues en lo que me dure el Game Pass lo voy a estar probando, jugando pues para ver cómo, qué tal nos va en este juego así es que pues le vamos a dar malditas lovas la armadura se ve genial ahí tenemos un arma ok, oprime un botón para continuar espero que no suceda lo mismo que pasó con el Fallout 76 es que por esa razón no dejé de jugar que se, este, se, se le fue el audio se le iba el audio al juego entonces dije no, pues no dice noticias, nueva creación ya puedes tener una, qué servo, servo armadura autoconsciente y lista para el combate el sistema de control sentinela, compañero permite incorporar inteligencia artificial en servo armaduras M no tripuladas wow ok, vamos ajustes vamos un poco ajustes ay, más abajo, aquí vamos a ver los ajustes de ay, perdón, se filtra el ruido pero la cortinita del vecino cuando abre su cochera le hace falta engrasar si es que se escuchó ah, sonido vamos a bajarle un poco el sonido lo siento muy fuerte igual la música vamos a ver la voz vamos a bajarle todo al mismo rango, ¿no? por decirlo así estamos del juego el juego disfruta normal vamos a dejarlo todo como está esto bien, ahora sí vamos a pues nuevo obviamente que soy nuevo en esto comenzar una nueva partida pues confirmar no he jugado esta mamada entonces no tengo archivos no tengo ningún tipo de archivo cabrón que me respalde no tengo barrio que me respalde perdón por la gripe señores eh solo espero que no se dengue cabrón porque últimamente hemos batallado mucho por el dengue ¿tarda en cargar eso? Bethesda déjenme pongo cómodo un poco más cómodo fallout 4 vamos al comienzo la guerra de hecho nunca cambia en el año 1945 mi gran gran padre serviendo en el ejército me preguntaba cuando iba a ir a casa a su hija a su hija a su hija a su hija nunca había visto a su hija que nunca había visto a su hija a su hija cuando los Estados Unidos terminó la guerra II con la bomba de lanzar de atome de hiroshima y de Nagasaki y de Nagasaki el mundo esperaba Armageddon en el lugar algo que ocurrió maravilloso empezó que pedo con eso wey no mami 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 wow la musiquita de fondo está muy melancólica acá supongo que aquí iniciamos ok ok cara anciano no mami no lo queremos anciano wey no mami veamos no 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 No. 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 Es creo que estás no mejor. ¿Vale? Ok. No. Vamos atrás. Ah. Adicional. ¿Qué es adicional? Marcas, manchas, daño. No. Eh. Eh. A ver. Ah. Bello facial. Ah. Papito. ¿Qué pedo? Barbita. El caballero. Ah. Suave. Masculino. Renegado. Mefistote. Pendencierto. Pistolero. Atractivo. No mames. Eh. Tornado de poesía. ¿Qué pedo con eso, güey? Patillón. Rudo. Eh. Buscapleitos callejeros. Oportunista. ¿Cómo es posible que etiqueten el estilo de barba con el estilo de vida y comportamiento, no? O sea. No mames. No se me hace algo congruente, pero bueno. O sea. Eh. Esa es muy similar a la que yo tengo. Duende. Murciélago. Eh. Curtido. Asfalto. ¿Qué pedo? Trotamundo Solitario. Eh. Navajarrota. Guau. Campista. Caramba. Tipo con clase. Eh. Barbita. O sea. Pirata. Plástica. Plástica de Hollywood. No mames. Eso no es de motociclista. No mames. Buscador de oro. Qué pedo. La bestia. El hombre. El bardo. Candado. Eh. Pisando a fondo. Escalera. Bigote. Patilla. No mames. No hay una que se acople a la mía. Barba de Lincoln. Pues así yo la tengo, wey. Náufrago. Eh. Ya es el juicio final. Ya es la última. Ok. Yo creo que nos vamos a quedar con la de Lincoln. Si. Si. Me gusta la bebé. Ah. Ok. Eh. Pues no le vamos a entrar tanto en detalle a esto. Si. Este. Vamos a ver la complexión. Ah. Ahí está bien mame. Así no mame. Vamos a ponerlo algo estético, no. Algo que se vea bien. Esto. Ok. Bueno. Un poquito más. Así está bien. Hecho. Ok. Bien. Ah. Ah. Pues en primera persona nada más. ¿O qué pedo? Ah. Sí. O sea. No sé. ¿Qué vamos a hacer ahorita? La lavadora. Secadora. Plancha. Abraxo. Bien. Dejale arrepego el camarón a esta pendeja. Tómala. ¿Cómo está? Buen producto. Hey Han. A ver. A ver. Vamos a ver el idioma. Wey. Eh. Dice. Punto de mira. Si. Subtítulos. El diálogo. Si. Si. No viene. En. En. En otro idioma. Si. Ah. Ah. A ver. En el de juego. Vibración. Guardar. 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 No. Ah. Esto ya lo había visto. Pendejo. Estos son los controles. Ah. Pues no. Vaya. No. No. No traí. Para cambiar el idioma. A menos de que este pendejo. No sé para dónde. Pero. Vamos a ver los controles. Ataque. Apuntar. Bloquear. Golpear ataque. Potente. Grande. Activar. Sacar. Pausa. Alternar. Eh. Asaltar. Sprintar. Bats. Sigilo. Vaya. Vamos a ver si se activaron los subtítulos. Ok. Perfecto. Ahora si vamos a entender lo que diga. En este juego. Pues hay que leer mucho. Hay que investigar mucho. Entonces. Ah. Ah. Perdón. Tengo mucho hipo. Es que me acabo de comer una mega super torta ahogada señores. Es que hay que rico. Miren el bebe. Ah. Se llama Sean. Agugutata. 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 Esta es para saltar. Eh. Bien. Les digo. Soy un experto en este juego. Pues ahora si que mi perra es la que más se ha acoplado. Buenos días señor. Su café. 80 grados celsius. Inmejorable. Beber la taza. Qué pedo. Qué pedo. Cómo es posible que un. Una mamada de estas haga eso. No le confiaría a eso, cabrón, chistifuidea o no sé, algo así. Ah, suena como que alguien ha hecho una estética. Yo debería atender a un joven Sean. Ah, sabes, yo estaba nerviosa al principio, pero Codsworth es muy bueno con Sean. ¿Han? Deberíamos tomar a Codsworth para ser de servicio pronto, ¿no crees? Ah, claro. No, no, no. Everyone's gonna love this beach. Wow, look at you. Had a girl like me ever get you lucky, huh? Now who left those here? Um, it's a little early to be drinking. Um. Plato vacío. Sugarbombs, 100% daily value of sugar. He comes to you every day. La televisión. Something that is, unquestionably, inescapable, American. I am referring, of course, to our great national path. Baseball. This afternoon, right here in the city. Austin's swatting sultan will swing. Hmm. Led by star picture math. No tengo muy en claro qué debo hacer. Oh. Good morning. Balltech calling. Go on. Nice to find you, sir. You can't begin to know how happy I am to finally speak with you. I've been trying for days. It's a matter of the most emergency. I assure you. Okay. Urgente. Here I am. I'm here now. I'm here now. So you are. So you are. So you are. Now I know you're a busy fellow, so I won't take up much of your time. Time being a, um, hmm, a precious commodity. I'm here today to tell you. That because of your family service to our country. You have been selected for the local refuge. The refuge 111. Vault 111. Oh, it is. Believe me. Now you're already cleared for entrance in the unforeseen event of, hmm, total atomic annihilation. Atomica total. I just need to verify some information. That's all. Okay. Sure. Let's do it. Splendid. Splendid. Now, let's see. Nombre. O sea. Okay. Veamos. Eh. Fuerza. Tenemos 21 puntos disponibles por lo que veo. La fuerza. La percepción. La resistencia. Carisma. Inteligencia. Agilidad. Y suerte. Bien. Ah. Vamos a leer esto porque pues si es. Si es un dato importante. Y más. Más. Para mí. Que no lo he jugado. No tengo una idea básica de lo que es. El. 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 Dice. La fuerza es una medida. De tu poder físico bruto. Afecta a tu capacidad de carga. Y el daño de todos los ataques cuerpo a cuerpo. Perfecto. Este está bien. Porque. Eh. Vaya. Pues vamos. Supongo que vamos en el camino encontrando cosas. Entonces para cargar. Con mejores cosas. Y no batallar en ese aspecto. Si le vamos a dar algo de fuerza. Le vamos a dar unos cuatro. Vamos a ver si nos sobra puntos después. Percepción. Dice. La percepción. Es tu grado. De conciencia. Respecto al entorno. Y tu sexto sentido. Afecta la precisión. De las armas. En. Bats. Ay. Caray. Medio hipo. Este le vamos a dar. Dos. Resistencia. La resistencia. Es una medida. De tu. Optitud física global. Afecta a tu salud total. Y al consumo de puntos de acción. Por. Esprintar. Dos. Carisma. El carisma. Es tu capacidad. Para caer bien. Y convencer a otras personas. Afecta a tu. Éxito. Al intentar. Persuadir. En los diálogos. Y a los precios. Cuando negocias. Este es bueno. Este es bueno. Como no. Inteligencia. También la inteligencia. Es muy 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 importante. Así lo asumo yo. Este. Pero bueno. Vamos a ver. La inteligencia. Es una medida. De tu. Agudeza mental. General. Y afecta a la cantidad. De puntos de experiencia. Obtenidos. También le vamos a dar. Muy buena cantidad. Agilidad. La agilidad. Es una medida. Que tu. Sutiliza. Y tus reflejos. Afecta al número. De puntos de acción. En bats. Y tu capacidad. Para moverte. Sigilosamente. Ok. Este también. Es un muy buen punto. Suerte. La suerte. Es una medida. De tu buena fortuna. Y afecta a la velocidad. De recarga. De los impactos. Críticos. También. Este es bueno. Creo. 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 Que. Vamos a subir un poco más. A lo que es. A la resistencia. Percepción. Este pues. Ahorita. Como es el comienzo. No creo que nos afecte demasiado. Agilidad. La agilidad. También. Está muy bien. Este también. Fuerza. Pues le vamos a dar. Un punto más. Y. Yo creo que. El extra. Sería. Para. Eh. Se lo vamos a dar. A. La inteligencia. Bien. Ok. Debes nombrar. Ah. Ok. Ya. Debo de nombrar. A. A mi hombre. Macho. No. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Nada que ver con mi. Con mi. Este. Game tag. Vamos a ponerle. Cornelio. Ahí está. Ahora sí. Aceptar. A ver. 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 bebé. A ver. 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 O. A ver. Tengo que entrar, tengo que entrar, eso es confirmar los reportes, repito, confirmar los reportes de las detonaciones nucleares en Nueva York y en Pensilvania Oh Dios Oh Dios ¡Nos tenemos que ir a la bomba! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre güey! ¡Corre! ¡Oh! ¡Empieza el desmadre! ¡Corre! ¡Corre! ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Ok, ah es por acá No se ve mal el juego eh, buena iluminación Pues las gráficas sí, o sea, no están malas pero tampoco son muy acá que digas, wow Pero... aceptable, bastante, bastante aceptable Como no puedo cubrir el Fallout 76 pues... oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios ¡Gracias! Ok, vean esas armaduras güey, que chingonas se ven ¿Qué va a pasar a todas esas personas fuera de la puerta? ¿Dónde está mi...? Ah, ya está, güey Aquí vamos, corre querida ¡Corre! Uy, no me vayas a aplastar güey, déjame ver cómo aterriza esta madre Genial Parece como insecto esta madre, ¿no? Vaya, genial Ok, vamos, jajaja Acá el pinche... va a valer madre todo y yo revisando todo, a ver, ¿cómo? A ver Vaya Aquí estamos ¡Gracias! Vamos a estar bien Te amo, ambos de ustedes Te amo también ¡Oh Dios! ¡Gracias! ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! Agarra al bebé, pendeja Oh mi shit Güey Estuvo mamalón, eso Pinche mega superexplosión, cabrón Alcanzaron a librar a estos güeyes ¿No? ¿Qué tan profundo será esto? Este es el nuevo home Refusias entonces, un futuro mejor bajo tierra Vámonos Vamos querida Que pedo Todo el mundo, simplemente se mueve hacia estas escaleras y a través de la puerta Justo esta parte, por favor ¿Dónde estaba la esposa de este güey? Ven Pásale usted señora Que chingas se me queda viendo, pinche vieja chismosa babosa Vente Bienvenido a esta mensal de allá, mujer y niño Su puta madre Oh, oh my god Quítate pendeja ¿Qué le están entregando? Querida Quítese a la verga señora Gracias Cada uno de ustedes toma una de estas Uh, gracias ¿Qué ahora? Justo seguí al doctor aquí Él te va a enseñar a dónde ir All right Ufri, seguíme Perdóname Justo esta parte ¿Por dónde? Oh, te vas a encantar Esta es una de nuestras instalaciones más modernas Esto les va a encantar Es una de nuestras instalaciones más modernas No es las otras sean malas Pero Ay, caramba ¿No me puedo atender ella? Uf, no manches Está más buena que la vieja de este güey ¿Dónde está? Sabrosón, Aira Qué bien te queda el traje chiquita Ay, qué enfermo Ay, qué enfermo Ah, ja, vámonos El traje del refugio El diseño preparado para el futuro, ¿verdad? Ok Ok Aquí vamos La cápsula descontaminará y despresurizará antes de Se adentren más en el refugio Tranquilínense Es el momento de emprender una nueva vida Sí, cómo no Tres Tres Tómala Congeladitos Suspensión criogénica anulada Suspensión criogénica anulada Para la cápsula Sí, no Sí, no No Sí, no Tres Es que está aquí ¿Le van a quitar al niño? No mames, ¿qué pedo? ¡No! ¡No! ¡Hijo de...! ¡Puta, güey! Al menos todavía nos queda el plan B Hijo de... Secuencia acrogénica reiniciada ¡Qué rayos! ¿De qué va a tratar el juego de... Encontrar al bebé? ¡Vaya! ¡Vaya! Fallo crítico en la matriz criogénica Que todos los residentes se evacúen inmediatamente ¡Mierda! mierda sólo la de este güey se abrió qué pedo what the fuck fuera del tiempo sal de refugios entonces vamos a ver no mames y te haré en sharon de vuelta lo prometo ahí tiene el disparo miren ahí está vamos a cerrarla para que quede protegida ok 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 esto es para bloquear saltar bien abrir ya se van a quedar las pinches manos así en serio no hay forma de que las bajen fallo crítico ah sí ya lo había leído va a haber demasiada información aquí es lo más seguro qué pedo con esto inaccesible puerta deslizante ok tomar ok ok hace que que tenemos aquí nada qué es esto taza de café tomar bien estimulante bienvenido a temlink de robco industrias permiso seguridad de faultec de baultec perdón instrucciones de seguridad del refugio 111 confidencial 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 sólo para el supervisor infracción sabe que su puta madre el refugio 111 está diseñado para probar los efectos a largo plazo de la animación suspendida en sujetos humanos que desprevenidos hijos de puta el personal de seguridad es responsable de mantener la integridad de las instalaciones y de monitorear la actividad del personal científico el personal no debe desviarse de las tareas asignadas bajo ninguna circunstancia la insubordinación o la interferencia con el funcionamiento del refugio serán consideradas infracciones capitales el personal de seguridad está autorizado a usar fuerza letal letal vaya manual protocolo de operaciones pinche moto tiene que pasar ahorita y a su madre digo que hay mucho que leer los avisos de activación de baultec todo el personal debe acudir a la zona de entrada para ayudar con la admisión de los residentes del refugio el personal de seguridad mantendrá el orden y se asegurará de que ni el personal ni los residentes intenten evacuar el refugio el personal de investigación será el responsable de la admisión de los residentes y escoltará a cada uno a su cápsula criogénica asignada los residentes no listados en el manifiesto deben ser apartados y detenidos a la fuerza por seguridad en caso de que sea necesario cuando todos los residentes estén en sus cámaras de conservación y éstas hayan sido selladas los contenidos deben ser eliminados la entrada del el que aquí no me indica si más para abajo más para arriba volver deberes del personal personal puta madre esa persona el científico miembros del equipo de investigación deben monitorear a diario los constantes vitales de los residentes conservados criogénicamente en particular la actividad cardiopulmonar y cognitiva debe ser registrada cada hora en que huevo solo se permiten las intervenciones de salvamento si más del 80% de la población de residentes ha aparecido en suspensión criogénica y el salvamento no debe interrumpir la suspensión las investigaciones independientes están permitidas siempre bajo el control del supervisor bien personal de seguridad la patrulla de seguridad se las patrullas de seguridad se realizarán en una rotación constante de ocho horas las prioridades de seguridad incluyen monitorear cualquier que indicio de intrusos comprobación de fugas atmosféricas resolución de disputas entre el personal aplicación de las normas fijadas por el supervisor aplicación de las normas fijadas por baultec bien 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 debido a la naturaleza del refugio 111 se espera que el personal realice tareas que queden fuera de su perfil habitual como actividades de conserjería y de preparación de comida la distribución exacta de estas tareas será decidida por el supervisor bien ya leímos todas ahora nos falta que visto bueno y evacuación y a su pincha madre mensaje visto bueno tras un suceso nuclear baultec monitorará peligroso peligros como niveles de radiación invasión enemiga ataques subsiguientes y otros factores una vez que las condiciones se consideren seguras este este terminal recibirá un aviso de visto bueno tras la recepción del aviso de visto bueno el personal de baultec podrá ser evacuado según decidió el supervisor debe ignorarse cualquier aviso de organizaciones o individuos no relacionados con baultec incluidos el gobierno y el ejército los residentes no deben ser molestados ni evacuados baultec atenderá a su necesidad de forma remota cuando el personal del refugio 111 haya sido evacuado bien periodo de cobijo obligatorio que dice el refugio entonces está clasificado como destino de corta estancia se espera que el personal no residente realice tareas de investigación y mantenimiento básico del refugio mientras se esperan al aviso el visto bueno para evacuarlo en la ausencia de un mensaje de visto bueno de baultec el supervisor puede decidir evacuar al personal tras un periodo de 180 días de contención el personal del refugio si entonces no debe evacuar a nadie durante este periodo bajo ninguna circunstancia a no ser que se reciba el mensaje de visto bueno de baultec adrientes y Seguridad, hijo de puta, es un chingo 23, inga, su puta madre, todo lo No, no mames, wey, o sea, eso solo es Información básica, wey, no sé O sea, es un desmadre Aquí, wey, es un desmadre Aquí Bien, pues vayamos ¿Qué más tenemos por aquí? Wey, los detalles de oxidación Y todo ese pedo están muy buenos, eh Me gustan Ah, ¿qué tenemos aquí? Wey, pinche, sensibilidad está un poco Vamona Bien Oprime el RT Para atacar Tómala Sí le di, wey, no mames, justamente en cuanto Cucarachas gigantes ¿Qué demonios? What the hell Un garrote, vamos a tomarlo, wey, chingue su madre A ver, hijos de su puta madre ¿Quién viene, putos? Dice, oprime para ver tus objetos favoritos disponibles Pues, ok, ya vi Ok, perfecto Oprime Oprime Esto Y luego esto Ok, estimulante Esto es De seguridad Garrote, bien Crachas gigantes Wey, más por leer, no mames Qué pedo Ah, notas del supervisor 10 mejores Producir cinta A ver Red Menas Qué pedo Qué pedo con esto Ah, me dio Un logro Retrofuturista Juega un juego De Holocinta Vaya Qué pedo con esto Donkey Kong O qué chingados Ah Ok Esto está un poco Bizarron Va a bajar por ahí Va a bajar por ahí Bien Va a bajar también por ahí No, hijo de puta Me engaño Sube, sube, sube Rápido, rápido No mames Nos saltó Fucking in your pussy A ver, vamos a ver si Si podemos llegar Si podemos llegar, señores Si podemos llegar Aunque corre muy putamente Ay, pinche misil, hijo de puta Súbete, wey Ahí está Ah, ah Vamos a tener que brincar este putito Genial Y No, 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 no Me engaño eso ¿Por dónde va a bajar esto? ¿Por dónde va a bajar? Vámonos Vamos, vamos, vamos Si podemos, señores Hijo de tu puta madre No Ay, no Se subió a tiempo No me jodas La puta leche Ahora sí Súbete Gracias No ¿Qué demonios? Vámonos de aquí Bien Amenaza roja Para dónde es Es para allá Pero vamos a checar De este lado Vamos a checar acá Tenemos que buscar Digo, a ver si sale Por ahí un arma No, digo Ya tenemos una Tenemos Esta madre Miren De menos Para protegernos De todo oxidado Todo culero Aún así todavía funciona Cabrón Sorprendente Vamos a salir más pinches Cucarachas voladoras Miren ¿Es la que maté? Carne Vaya No me había fijado En eso Eso que le cuelga Ja, ja ¿Qué tenemos aquí? Oh, shit No me voy a electrocutar Aquí, cabrón Demonios Miren Otra Cucara Gato madre Gato puta madre Este güey ¿Qué? Puro esqueleto Güey No mames ¿Cómo que activar? ¿Activar qué? Güey No mames Se activa el esqueleto Qué vergas El objeto es demasiado pesado Para llevarlo Pues es más que obvio ¡Ay! ¡Tu puta madre! Toma Pues de algo Debe servir la carne ¿No? De cucaracha mutada A ver Pues sigamos Vamos a ver Qué encontramos por aquí ¿Qué es esto? No, creo que estamos bien Sigamos avanzando No hay nada más Que pueda Encontrar Yo pensé que este güey Iba a tener un arma O algo No sé ¿Cómo se llama esta madre? Mutaracha Vaya La mutaracha Si le voy a decir a mi nena Dame la mutaracha Mija Otro güey de esqueleto Activado Obviamente no se puede llevar ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde están todos? Oh Por Dios Esto es hermoso Güey ¿Con cuál recargamos? Nos dice ¿Qué más tenemos ahí? Ay Los sobrinos No dejan de gritar Dios mío Me estresan Cabrón Bien cabrón Bien Bien ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué pedo? Un pasador Dice No tengo un pasador ¿Dónde encontramos un puto pasador? Vamos a tener que salir del Del refugio ¿Saben qué? La pistola Este La vamos a guardar Y vamos a usar ahorita esto Se me andaba pasando esto Cabrón No mames ¿Qué pedo? Maldición Estimulantes ¿Qué tenemos aquí? Es para allá Pero déjame ver primero ¿Qué pedo? Vamos a revisar bien Todo, todo, todo Tenemos que revisar bien ¿Qué es esto? Cactilla de cigarros Intacta Que tomamos de aquí No me fijé Cabrón Aquí eso funciona Increíblemente funciona Hay agua Todo Carajo Las regaderas Pinche óxido Vean Wow Qué bien Aquí ¿Qué tenemos? ¿Nada? No Ay, ¿qué es eso? En serio Voy a tener que estar muteando mi micrófono Porque esta pinche cuadra Bueno, esta pinche calle Nunca está tranquila Wey Nunca Ni los fines de semana Wey Ni los malditos fines de semana Están tranquilos Ábrete hijo de tu Puta madre Tú Veamos aquí Si nos da algo de información ¿Nos da de Supervisor de Refugio Centro? A ver Confidencial, confidencial, confidencial Refugio Centro no se está diseñado Para probar efectos a largo plazo Ok, eso ya lo habíamos leído Este Criolator Desde hace mucho sueño Con crear un método De criogenización Disponible de forma portátil Y bajo demanda Criolator Es un intento más reciente Afortunadamente Los productos químicos Y los componentes que necesito Para trabajar con el prototipo No escasean Es una buena forma De pasar el tiempo Mientras esperamos El visto Bueno Ok, vamos al siguiente A ver, a ver, a ver Ya vi algo que me llamó la atención Abrir el túnel Dice El túnel de evacuación del personal Está abierto Recuerde a todo el personal Que actúe de forma ordenada Y ejecute los protocolos De Desconexión Antes de salir y volver a sellar El refugio Dice, entonces Conserve los registros De personal Y de la No nos dan un dato Este Preparativos Suministros Que sea motín No, 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 no Wey No, no, no Ya se abrió Ya se abrió Este Arma en mano Hijo de su puta madre Tengo que agarrar la pistola Si Toma Ahí hay otra No mames No le di Chinga Tu puta madre Que puntería No mames Vamos a tomar esto No todo Pero ya Ay hijo de tu En el aire Genial Ay Más abajo Ahí Ok Ay hijo de tu Putísima madre Muérete No mames Me estoy acabando mis balitas Wey Era lo que no quería Pero no me daba la opción De escoger el Ahora sí Ah que mamadas ¿No? O sea que era predeterminado Que usar el arma ¿O qué? Bien Aquí vamos señores Oprimerse para usar el sigilo Ok Toma hija de tu puta madre Oculto dice Wey coño No podemos tomar el esqueleto Vamos a ver si aquí hay algo importante que tomar Hija de tu Gatumadre perra ¿Si le di? Si Hasta ya fue a dar la hija de puta Este wey no tiene nada Deben de tener algo los cadáveres ¿No? Una tarjeta o algo Que se yo Este wey si tiene algo ¿Cómo se llama esta madre? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Big Boy o cómo se llama? Wey que incómodo hacer esta mierda ¿Aquí qué vamos a ver? Es que no No he jugado este juego yo Solo jugué el Fallout 76 Muy poco Porque pues se le fue Se le iba el audio ¿Y qué coño están haciendo allá afuera? Aquí parece Zona de construcción Bon cabrón Perdón señores He estado muteando esta madre Porque No sé qué mierda Estén taladrando Por ahí en una puta casa Digo No es de que Este amargado Me moleste Sino que siempre Cuando estoy Escuchen eso Siempre cuando estoy Haciendo un directo O grabando un video Siempre hay ruido Esto Bueno señores Voy a mutear el micrófono Un buen rato Este No van a andar Escuchando mi voz Pues Por esta Situación O de que No sé qué chingados Están arreglando aquí A unas cuantas casas Y están taladrando Y parece Taller mecánico Cabrón Pinche suerte tengo Cabrón Pero bueno Vamos a ver esto Yo desconozco completamente esto Jugué el Fallout 76 Si acaso media hora Este Y no me familiaricé En nada Porque pues El juego no tenía audio Se le fue Se le iba el audio Pero le vamos a dar esto A ver qué chingados Entiendo A A este dato Al Pip-Boy Ahí dice arriba Se llama Pip-Boy Entonces señores Vamos a seguir con esto Y bueno Ahorita vamos a dejar Así el micrófono Si vuelve a Escucharse el maldito taladro Pues vamos a A mutear el micrófono Este ambulante Es 4 Radaway 0 Listas Lista extra Lista extra De qué Ay no mames Qué pedo Percepción Y su puta madre No mames Este Qué pedo con esto Qué hice Opción estimulante Qué pendejo No mames Me cago en la puta leche Ok veamos Fuerza Percepción Estamos en nivel 1 Bien Datos Y aquí Qué más pedo La pistolita que tenemos Daño 18 10 milímetros Cadencia de tiro 46 Alcance 83 Precisión 60 Pesos 3 Pesos 3.5 No sé qué Vergas Y gramos O kilogramos No sé Valor 50 Garrote Daño 16 Ve la diferencia Del daño No es mucha La diferencia Wey no mames Velocidad medio Pesos 2 Valor 15 Ok Bien Datos Fuera del Del qué Fuera del tiempo Sal del refugio Dice Ok Mapa Aquí tenemos el mapa Esto va a ser bueno Revisar el mapa Genial Oh shit A ver Pues si es algo Grandecito Digo Quiero pensar Que si es algo Grandecito Vamos a ver Qué onda con esto Radio Y aquí Cómo giro esto Desconozco Completamente Cómo se gira esto No Qué hice Wey No mames Usé una mamada De esas Wey Cuando Ni siquiera me di cuenta Que botón le presioné Y me salí Completamente De esta mamada Ok Dice que Salgamos de aquí Entonces Vámonos para afuera Señores Casi van ahora De directo Y no hemos salido Del maldito refugio ¿Qué fue todo? Secuencia Cíclica De puerta Del refugio Iniciada Atrás Please Stand back La musiquita Escuchen wey Y ahora Qué pedo Por dónde vamos a salir Por aquí no Por aquí se sale No Pero vamos a ver La animación Esta Ni siquiera En los documentos Puse atención De cuánto tiempo Había pasado Si alguien sabe Cuánto tiempo Pasado Desde que fueron Metidos Vamos a la cámara De congelación Este Pues hagámoslo saber En los comentarios Ok Podemos pasar Por aquí Ah sí Wey en candila Esto en candila Cabrón Aquí vamos Ah no Todavía no Ah es el elevador Miren es el elevador Wey De abajo Ahí la plataforma Abrete Todo El óxido Se ve muy genial El óxido Me gusta muchísimo Cómo se ve el óxido De un aspecto Que pues Lleva bastante 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 Tiempo Sin mantenimiento Vean esto Wey Ok Ya estamos aquí arriba Dice Atributos Cambiar aspecto Terminado Y salir del refugio Vamos a salir ya Vámonos Disfrute del regreso A la superficie Gracias por escoger Vault-Tec Por escoger cabrón Fueron engañados Ahora Supongo que tengo que buscar Al chamaquillo Dice a ver Modifica las armas Y el atuendo De la mayoría De los compañeros Accediendo al menú De intercambio En los diálogos Nivel 1 Número de catálogo GSM R6640 Pues veamos señores Oh wey Se me encandiló esto Mierda Que se acomode la vista Que se acomode la vista Recupera la vista Wey Ya me dio Otro logro Dice La guerra No cambia nunca Conoce El yermo Vaya Ahora si los alcancé A leer Cabrón Wey No mames ¿Se acuerdan Cómo estaba Esta zona? O sea Si recuerdan Cómo estaba Bien boscosa Muy bonita Muy primaveral Y vean Cómo está Aquí Cabrón Fuck Wey Pues va a ver Vamos a explorar Señores Es que de eso Trata este juego Supongo Explorar Sobrevivir Algo que podamos tomar Que sea de valor Que nos sirva Una mejor arma No sé A lo mejor Una pinche mejor armadura Vean esto Parece una carroza Fúnebre Wey Pero es una pinche Camioneta Normal Creo Wey Qué genial Esto Post apocalíptico A más no poder Cabrón Wey Esto sí Qué pedo Sí Lo saquearon Todo Pero Cómo Chingados Que había Alguien Ahí Wey No Mames No Iba sentado En el suelo Literal Digo Faltan los asientos Obvio Pero Qué tenemos Aquí Ventilador Para qué Chingo Lo tomé No sé Pero puede servir Carne Enlatada Cram La vamos A tomar Cómo No Miren Este cadáver Wey Se Está moviendo Vean Se está Moviendo Qué Pedo Con esto Wey Ya Me dio Miedo Esto es normal La pierna También la mueve Vean 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 La muñeca Vean La muñeca Vean 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 Wey Está articulando Este wey Fuck No mames En la vida real Vean eso Y me cago Wey Me cago Y me recontra Cago Y vomito Al mismo tiempo Cago Y vomito Al mismo tiempo Wey Oh Shit Esto va a quedar Para la posteridad Deja de moverte Ya Las dos Articulaciones Las está moviendo Las dos A ver Deja Lo muevo Para ver Si ya deja De Hacer sus Movimientos Dios Santo Qué Tenemos Aquí Tapa Taza de café Vamos a tomar Solo una Quizás Esto nos Pueda Servir Aquí Tenemos Aquí Cartucho 10 Milímetros Bien Cenicero Vamos a tomar Cenicebrio Esto pues Está completamente Dañado No lo podemos Utilizar No me quiero Sentar en la silla Para qué Coños Bien Esta documentación Pues al parecer No la podemos Tomar Este wey Sigue moviendo Qué pedo No ya no Miren Wow Antes de que pase Algo peor De allá Veníamos Al inicio De allá Veníamos Ahorita voy a ir a la casa De este wey Nada más no recuerdo Exactamente cuál era Cabrón Pero bueno Vamos a revisar aquí Esta pequeña caseta Que me llamó la atención Esa de allá ¿Qué se escuchó? Aquí me indica algo Aquí me indica algo ¿Me indicaba algo aquí? ¿Qué pedo? Una tuerca ¿Sí la vieron? Ah Creo que fui yo ese Me ando todo nervioso Wey Wey Qué Cabrón se ve esto Qué chingón está el diseño De esta De este tractorcito Un poco Diferente a lo que conocemos Nada de protección Tiene ese cabrón No cuenta con Este wey no se moverá Tú no te mueves ¿Verdad amiguito? No Este wey ya no se movió No mames Se movió cabrón El otro wey En serio Vamos a tomar esta botella Esto también Bradway Y destapacaños De algo nos ha de servir ¿No? Dice botón de elevador Del refugio Presionar Vamos a tomar esta llave Que tenemos aquí abajo Carpeta Carpeta ¿Qué pedo con eso? Solo sonó la alarma Pero No me quiero subir a la plataforma Porque quizás sea la La forma de bajar Otra vez Supongo Quiero pensar Quiero pensar que sí Quiero pensar que sí A ver Aquí Aquí fue donde entramos Donde estaba el wey Ese que se movía Vámonos Y vamos a ver Si damos con la casa De este wey Pero Antes que nada Este ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no me deja sacar el arma? ¿Qué huevos? Esta Tampoco A ver Ahí está Ya Fue error mío señores Sorry Vean wey No mames Ok Para sprintar Bien Uff Wey no mames Vámonos con calma Mejor Porque Vamos a tomar Todo lo que sea necesario Y pues en lo que pueda Seguir jugando Yo este juego De Fallout Mientras me dure El Gamepad señores Quizás a lo mejor Termino comprando El mes De ultimate Santuario Santuario Vamos a empezar A revisar Todo Chingue a su madre Yo venía De por allá Pero ahorita Checamos Vamos a revisar Todo lo que podamos Tomar de aquí Y ya pues Una vez llegando A la casa Hasta ahí Vamos a dejar El El video señores Para que no dure Tanto Cafetera Este ¿Qué tenemos aquí? Eh ¿Qué es esto? Lata Eso si no lo he tomado ¿Qué es esto? Botella No Ya tengo dos De botella No se si para algo sirva Eso lo vamos a llevar Más adelantito Tampoco quiero Empezar a llevarme Tanta pendejada Botín de Tapas Pues vaya Vamos a ver Güey no mames Que casas tan raras Todo se fue Mierda Vete a casa Habla con Ah ya Con el robotcito Codsworld Espero haberlo Pronunciado bien Güey Ok Ahorita vamos Para allá My friend Este Mientras vamos A seguir Pues looteando Un poquito A ver Ahí está Ahí está Ahí está Ya lo vi Solo déjenme lootear Un poco más Porque ya estamos a punto De finalizar con este video Güey 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 Chinguen a su madre Putas Cucarachas de mierda ¿Qué tenemos ahí? Latte de aceite usado Ok Perfecto Sufres daño Por radiación Y tu salud máxima Se ha visto reducida Ya no alcancé a leer Hijo de puta ¿Por qué lo quitan tan rápido Cabrón? Me cago en la leche Eh ¿Qué tenemos aquí? Huevos Endiablados Yum yum Endiablados Vamos a tomar Hijo de su puta madre Y mucachere Vamos a tomarlo Perfecto Eh ¿Qué más? Minches casas Fueron saqueadas ¿O qué? Fucking madre Ok Estamos recibiendo daño Por radiación Güey Eso es algo que Tenemos que tomar en cuenta Mucho Por lo que estoy viendo Y aquí tenemos Un desarmador Esto lo podemos Lista llena Hijo de Llave fija ¿Por qué me dijo Lista llena Güey? No mames Hay mucho por explorar Güey No mames Yo creo que mejor Vamos a hablar directamente Ya con Con el robotcito Se me olvida su nombre A ver ¿Qué onda? No doy crédito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me temo que esto Está de lo más aburrido Las cosas serán Mucho más emocionantes Con usted y la señora De vuelta ¿Dónde está? Por cierto Va a voltar por el niño Creo que necesita Una distracción Sí, una distracción Que calme el ánimo Hace siglos Que no vemos Nada de familia Damas O tal vez Mimica Sean le encanta Ese juego Está el pequeño Con usted Hace siglos Que no hacemos Nada en familia Güey Pues cuánto pasó Güey Sufre de paranoia Inducida por el hambre Me temo que son Las consecuencias De estar 200 años Sin comer Adecuadamente 200 años ¿200 años? ¿Qué? ¿Estás? Un poco 210 señor Una pizca Más o menos Por la rotación De la tierra Y los golpes Al cronómetro No mames ¿210 años? A veces la gente Dispondrá de información O de tapas Puedes intentar Convencerles De que compartan Ambas cosas Ah No mames Lo imagino 10 primeros años Intentando Mantener Encerados Los suelos Pero el residuo Nuclear No sale De la madera Sintética Con nada Por no hablar De la Futilidad De quitar El polvo En una casa En ruinas Y el coche Como Se encera El óxido A ver A ver Me temo que no hace nada Señor Cayeron las bombas Y todo el mundo Salió corriendo Creí que usted Y su familia Habían muerto Bueno Ya un poco más sensato Entre esta Olocinta Creo que la señora Iba a dársela Era una sorpresa Pero entonces Ocurrió todo No me digas Que estaba Embarazada Bueno no Tienen un bebé pequeño Olocinta Que es un mensaje Privado Para usted Mis protocolos De etiqueta No me permiten Reproducirlos Vaya Cualquier dispositivo De lectura De olocintas Podrá reproducirlo A Como el Pip-Boy Que lleva en el brazo Servirá perfectamente Que basta De sentir lástima Por mí mismo Busquemos juntos El vecindario Quizá la señora Y el joven Ya no aparezcan No mames Que pedo Con el sergo Tenemos que seguir Este güey ¿Qué es todo esto? Mames Que chingón Se ve Y ahora aquí ¿Qué? Ando hijo de ahí Este güey Se las está Chingando Puta madre Radiación Güey Ok No me dejo Tu puta madre Espera Mis sensores Están pegando Un movimiento En otra casa Seguí Me Ya De algo me va a servir La puta tostadora Creo Supongo yo Güey No mames Que cabrón Se ve esto A ver Déjame entrar A mí primero Güey Haga tu madre Hijo de tu puta madre Hijo de su puta madre Radiación No mames A ver Vamos a curarnos Qué pedo Tú pinche robot No me dejas ni pasar Güey ¿Qué es? A ver Qué es esto Calabaza de plástico Cuchillo Tuvo de ensayo De investigación No es cierto ¿Siguen funcionando? Sigue funcionando Sigue funcionando La radio Hey, Codsworth The missus And young Sean They aren't here Thanks for trying Codsworth Codsworth You can't give up Sir What about the city? Concord is nearby And well The people there Have only shocked me A few times Thanks for your help Codsworth Good luck Good luck Good luck, sir Good luck, sir You'll find young Sean I know you will I shall remain here And secure the home drive Here william What about the city? Okay, here william Good luck In the wake to her To have a view is Good luck What about the city? What about the city? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.